Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, en la provincia de Holguín. Les hago videos sobre la ciudad, a las personas que manden la agresión. Por eso no recordamos nada a nadie. Hoy es martes 30 de abril, son las 2 y 20 de la tarde. Miren qué clase de palo de agua está cayendo aquí. Estamos aquí en el trabajo, por allá va uno bañándose, ¿verdad qué rico? Lo que ustedes ven allá es el clínico. Nada, 2 muchachas, 2 muchachas bañándose allá, donde va el carro verde, miren. Ya es rico, mi juventud también me bañaba allá. Pero ya, esta juventud pase. Estamos aquí en el trabajo, así que cuando escapa se pondremos a salir de aquí. Y también están cayendo cruenos. Hay aquí el tanque que se ve allá elevado, el tanque del clínico. Estamos acá al frente en la sede Esteliastancia Manduley, de la Universidad. Aquí era el trabajo social de Andrés. Bueno, entonces, como decíamos en los videos anteriores, en los campesinos dicen que si abril no le entrega a mayo lloviendo es muy malo. Pues entonces 30 de abril está lloviendo, así que mayo pronostica buenos aguaceros. Según dicen los campesinos que saben y tienen la experiencia. Aquí vienen los torros de agua, el que caen. Aquí vienen los torros de agua, el que caen. Bueno, y a todos los suscriptores, pues muchas gracias por seguirse suscribiendo, seguir compartiendo, seguir dando el like, el comentario. Acuérdense, si no hacen el comentario, entonces YouTube no lo recomienda. Hagan el comentario para que YouTube lo recomiende. Y también es importante no correr el video. Si corren el video, entonces YouTube no lo contabiliza para la monetización. Miren, miren el carro acá, el por allá. Esto se inunda ahí. Y también, pues suscríbanse, no cuesta nada. Nada más, dale suscribirme y nos ayudan un montón. Al esfuerzo que hacemos para que ustedes vean estos videos. Bajo el sol, mirando pedal en bicicleta. Pues solamente pedimos de recompensa un suscribirte. Nada más que eso. Y muchas gracias a todos los que nos han recargado el teléfono. Muchas gracias, pues gracias a ustedes. Podemos seguir haciendo más videos. Hubo una recarga buena ahora, la de 2500. Ya les digo que es la buena porque me quedan los 2500 en mis saldos. Eso no es como la giga. De los 40 gigas eso, pues te pierden. El dinero no, el dinero está ahí. Entonces yo lo que hago es que compro toda la semana un paquete de 500. Por eso digo que es bueno, porque uso el dinero cuando yo quiera. No tengo que hacer como la giga, que tengo que gastarlo rápido ahí. Y también pueden ayudarnos, bueno, pues haciéndose miembro del canal. O dándonos un super chat. También nos ayuda un montón el super chat. Ya está aminorando la lluvia. Bueno, entonces vamos a promover todas las personas que manden su negocio. No importa el video de cuánto sea, si de dos minutos, un minuto, diez minutos, quince, veinte, no importa. Bueno, manden su negocio, para el que quiera promoverlo por aquí, por mi canal, mi teléfono, cincuenta once cero cinco cincuenta. Lo ponemos aquí. Y no le cobramos nada a nadie. Entonces mandan la suscripción, mandan un escrito y lo ponemos en la descripción del canal. Abajo. Como dice descripción, ahí ponemos todo lo que usted demanda. Y así ayudamos a todo el mundo. Todo el que tenga un negocio, no sé, una renta de casa, un taller, una venta de algo, una Mipime. El que quiera vender una propiedad, cualquier cosa. Pueden mandarlo y nosotros lo ponemos aquí. Sin problema. Bueno, ya está minorando la lluvia, pero ahora queda el chinchín. El chinchín ese es el que molesta. Porque no te deja salir, no te deja hacer nada. Ahora lo que me va a ver complicado, a lo mejor son las dos y pico, quizás hasta las seis ya he escampado completo. Para llevarle la comida a mi sobrina y a mi sobrinito allá del pedriaco. Esperemos que ya para ese entonces ya haya escampado. Miren el carro por allá. Esa parte de ahí se pone buena. Pues bueno, tanto dio, tanto nublado, tantas tardes, que al final pues cayó el agua. Y bueno, muchas gracias a todos esos extranjeros que nos ven y nos alientan. Ustedes sin conocer el país pues nos dan buen aliento. Pues no es lo mismo que un orguinero que diga, oye, está bonito, está eso. Ellos no viven en el país, viven en el canal y entonces les gusta. Y muchas gracias. Ya tenemos unos cuantos amigos, dominicanos, argentinos, mexicanos. También tenemos europeos, unos cuantos. Muchas gracias, muchas gracias a todos ellos que ven el canal y gracias a ustedes pues van mejorando. Ya les dije que estamos buscando un teléfono, pero bueno, están cariñosos, ya les dije los precios. De gama alta 1300. Para abajo 800 los anchos, 800, 600, 450, pero nosotros no aspiramos a eso. Solamente uno que tenga la cámara con sensor óptico estabilizador. Con eso ya nosotros podemos seguir haciendo más videitos para ustedes. Bueno, sé que este videito va a ser canchón porque no se mueve, no salimos de aquí. Pero bueno, era porque ustedes vieran, el primer aguacero después de tanta sequía, pues cayó hoy 30 de abril. Menos mal para que todos esos animales tengan comida. Porque esos cocheros, con esa hierba seca, o lo que estaban haciendo en la ectanasia esos pobres caballos. Así que, gracias a Dios llovió. Y bueno, amigos, con este videito aquí medio canchón, pero bueno, para que ustedes vieran el agua, pues terminamos. Que pasen buen día. Cuídense. Bendiciones para todos. Que pasen claros. La Digimia. Ya mira mí.